¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues aquí estamos con Elsa, que se va a ir a trabajar ahora mismo y es su cumpleaños, así que vamos a usar el baño, ¿vale? Para que vaya meada al trabajo y bueno, sí quiero decir que he invertido bastante dinero del que tenía en terminar las cositas que le faltaban a la casa Y bueno, y sí, lo que he hecho ha sido el jardín aprovechando de que ya estaba aquí el verano, ¿vale? Así que me gusta mucho el jardín que he hecho, me gusta como me ha quedado Y bueno, y si en algún momento tengo que añadir o quitar alguna cosa, será un poquito más adelante, ¿vale? Pero bueno, esto es la imagen que tiene al final la casa, ¿os acordáis cómo era al principio y cómo es ahora? Ha pegado un cambio muy muy grande, no parece la misma, parece una casa diferente Y bueno, pues esta es la casa de los Beltrán, así que vamos a darle a ella que vaya al baño Y nos vamos a ir corriendo, corriendo, corriendo a... Bueno, ya que estás, si quieres dúchate Oh, no te duches Ponte a ver la tele un ratito si quieres Ver tele de alta definición ¿Vale? Vas a ganar un poquito de diversión, que es lo que necesitas ahora mismo Y bueno, aquí todo el mundo se tiene que levantar para ir al colegio y para hacer todo Así que, ¿qué estás haciendo? Ah, vale, perfecto Pues úsalo si quieres Y también toma una comida rápida Toma una comida rápida, pan con mermelada, ¿vale? Y bueno, yo creo que ella... Vamos a ver si coge ese puntito extra de cocina que está a puntito de ganar Y nos vamos a trabajar, aunque vamos a llegar tarde No quiero llegar tarde Vale, vale, perfecto Estamos en el nivel 5 Se ha ido el coche, pero bueno, tú te puedes ir corriendo al trabajo Trabajar, no son tus turnos, vuelve de aquí a una hora Ah, o sea, sé que no podemos ir ahora a trabajar Unirse, asistir Porque no puedo ir al trabajo, perdona Quiero ir al trabajo, no me dejan Bueno, da igual Tú vete al colegio, ¿vale? Ahora en cuanto termines de desayunar, te vas al cole Y tú si quieres vete yendo para acá Vamos a irnos... No, pero puedes ir aquí perfectamente Ir hasta aquí Vale, así no llegas tarde Así vas bien Y venga, vete al trabajo corriendo Te he dicho que vayas No que te quedes autista Vale, muy bien Ay, tenemos aquí las ratas estas Vamos a colocarlas Que las había dejado ahí Se me habían olvidado Ratas no, ardillas Vale, son unas ardillitas Que las vamos a colocar aquí Muy bien Pues vámonos al trabajo Aquí todos se van Y él pues está descansando ¿Y qué le pasa? Como si fuera invisible Pues no, no vas a ser invisible Vas a hacer la cama Luego vas a ir al baño Y nos vamos a desayunar Y nos vamos a ir, ¿vale? Vamos a usar Vamos a tomar un desayuno No Una comida rápida Vamos a tomar También pan con mermelada Y luego nos vamos a ir a la playa ¿Vale? Hoy hace un día perfecto Estamos a 13 grados Y quedan dos días para el verano Así que, bueno Pues está muy bien Y tú Tú ¿Por qué no puedo ir a trabajar? Si hoy es mi día de trabajo Comienzas en dos días A ver ¿Por qué no me deja ir al trabajo? Pues nada No nos deja ir al trabajo Estamos en el 7 Pero bueno Entonces podemos intentar Que bueno Aquí lo tenemos también todo hecho Vale Si No nos piden nada Vale Perfecto Y está cayendo una tormenta de agua Vale Muy bien Yo creo que si quieres Puedes venirte aquí ¿Vale? Vas a cambiar atuendo A cotidiano 3 ¿Vale? Vamos a cambiar ya A ropita más de verano Vale Así estás muy guapa ¿Vale? ¿Y qué le pasa a tu marido? Está aquí intentando desayunar Así que si quieres Los platos Y esto Pues vamos a hacer la cama también de él Hacer la cama Y se va a quedar la casita ya limpia Vamos a esperar Si para de llover Por favor Que pare ya de llover A ver El gnomo por aquí ¿Vale? Perfecto Y cuando termine Si termina de llover pronto Pues nada Nos iremos a Nos iremos a la playa Pero bueno Vale Eso lo vamos a guardar Vamos a tirarlo aquí Y reciclar Y también vamos a reciclar ¿Vale? Y él Pues podemos hacer que Consultar tiempo Buscar una Buscar clase de rebajas Pues comprobar sucesos semanales ¿Vale? Vamos a hacer eso Y ella pues Si quiere Pues si quiere Puede preparar una tarta Yo que sé O no tarta No Bueno si podemos No Esos son los Sims 4 O lo de la tarta Ya me voy haciendo el lío Con los Sims Pero bueno Da igual Vamos a ver Si para de llover Por favor Que pare Que se abra el sol Olimpiadas de Materia El comité De estar de anima A todos los Sims En las pruebas Sábado de 8 A 5 Bueno pues si Mañana podemos ir Perfectamente Y bueno A parar No tiene mucha pinta De que vaya a parar hoy ¿No? Pues no Parece ser que no Pero es que yo quiero Que pare de llover Porque quiero organizar La fiesta de cumpleaños ¿Sabes? Aunque sea nada La fiesta de cumpleaños Pero quiero organizarla Y la voy a organizar Ahora mismo Además Bueno Vamos a buscar el teléfono He perdido el teléfono Aquí lo tenemos El teléfono Vale Vamos a llamar Dar una fiesta En casa Perfecto Vale Viaja a China Pues no No me apetece viajar Hasta el otro continente O me je Que pereza Me da más grande No Vale Pues vamos a invitar A nuestros Ordenar por nombres Vale Pues vamos a invitar A los que son Nuestros amigos ¿Vale? No a los Ah Vale Que eso son Las novias De mi hijo Vale Pero si voy a invitar Por ejemplo A Yuri Voy a invitar No viejos No quiero No quiero Eh Joven adulto Adolescero Ay bueno No Tampoco Es muy fea Eh Burts Gran Vale Vale Pues yo creo Que Ay no sé A quién más Invitar A Peñeiros También vamos a invitar A los Peñeiros Vale Y a los Eh Ah Ah Vale Vale Yo creo que con estos Está todo bien Vale Bueno A él también Y ya está Muy bien Vale Fiesta en casa Fiesta de cumpleaños Y elegir Pues traje de baño Y la fiesta va a ser a las 17 horas Vale Es una buena hora Perfecto El cumpleaños comenzará a las 5 Tenemos muchísimo en común Pero no me voy a casar contigo Porque estoy casada Lo siento mucho Ay Ha parado de llover Ha parado de llover Gracias Dios mío Por haber hecho este milagro Vamos a dar una gran fiesta Bueno Lo vamos a intentar Y vamos a comprar cositas Para la party Vale Vamos a irnos aquí A dar nos de jardín Vamos a comprar lobos Así grandecitos Vale Mirad como va saliendo el sol Poco a poco Vale Y bueno Pues lo bueno que tenemos Es que Pues tenemos muchas cosas Tenemos muchas cositas Vale Y vamos a poner una tarta también Vamos a buscar aquí Una tarta de cumpleaños Que se adapte a lo que queremos Vale La edad es siempre Vale Que es la única que me fío Porque las otras pueden dar algún problema O algún bug Y no queremos eso Vale Así que vamos a poner esto aquí Y la tarta la vamos a colocar aquí Muy bien Vamos a esperar a que salga el sol Pero bueno Ella si quiere puede empezar ¿Qué te pasa? Tienes estrés encima No duermes Te acuestas muy tarde Muy muy tarde Pero bueno Hoy tienes una fiesta de cumpleaños Vas a activar el agua Y pues te vas a tirar ¿Vale? Y tú también Vas a saltar desde aquí Salpicar mucho Perfecto ¿Vale? Ir a un club nocturno Pues sí Podríamos ir también a una biblioteca Pero otro día Hoy no Quizás mañana ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes hecho por la mitad de esto? No, no pasa nada Bueno, venga, vamos Ver invitación de la fiesta No quieren ir a ninguna fiesta Quiero que vengan a la mía Vale Bueno, el agua la tenemos puesta Y vamos a ver cómo se tira Venga, tírate Tírate, tírate, tírate Vale, se ha tirado una Y ahora el otro Pues sí, ha salpicado Ha salpicado La vecina al lado debe decir ¡Qué envidia! Yo quiero, yo quiero Que me inviten a la piscina Bueno, pues quizás Os invite Pero no se sabe Vamos a encender Vamos a cambiar Eh... Saltar No Vibrar al ritmo de Épica No Vida isleña ¿No? Vida isleña O fiesta playera Vale, muy bien Ya está Perfecto Vamos a... Oh, qué bien ¿Beltrá le gustaría ir a casa? ¿Puede ir? Eh... No No vayas Porque es el cumpleaños De tu madre, ¿vale? Y bueno, pues tú Mientras, si quieres Puedes Eh... Jugar al tenis mesa Con Elsa Beltrán Vamos a jugar Venga, anda Vamos a jugar Fiesta de veraneo total Esperemos que no nos llueva Porque está el cielo Como con ganas de De... De llover, ¿eh? Y no queremos que llueva Venga, vamos A jugar A ver quién gana Vale Uno Dos Ah, pues va ganando él, ¿eh? Ahora va ganando ella Va en empate Vale, muy bien Pero bueno Yo creo que podrías dejar eso Tú que tienes Ahora mismo Te falta deporte, ¿eh? Y te falta manitas Un poco de manitas Pero tienes cocina Lo suficiente Como para empezar A hacer comida ¿Vale? Así que Vas a servir almuerzo Ensalada Perritos calientes ¿Vale? Vas a hacer unos perritos calientes Mientras ella Pues se pone a bailar ¿Vale? Sencillamente Vamos a bailar El disco loco Mientras tu marido Está dándolo todo Ahí en la cocina La fiesta Valería la pena Ir preparando algo Pues sí Vamos a preparar algo Pero Se me olvidaba ponerlo Porque lo tenía Por aquí Ay, no Esos son los Sims Dos Buah, me he colado Bueno, no Sí, si lo podemos comprar Vale Vamos a irnos aquí Vamos a buscar Lo de los zumos Vale Me había liado ya Con los Sims dos Eh ¿Dónde tenemos Lo de los zumos? Oh Aquí está ¿Vale? El barril de zumos Vale Pues lo vamos a poner Por aquí Perfecto Muy bien Pues ya tenemos Servirse zumos Mejorar Rellenar Automáticamente Ponerse a verbo No Vale Así está muy bien Perfecto Y vamos a celebrar Así el cumple de ella ¿Vale? Y el hijo Tiene que haber salido Del colegio Está haciendo los deberes ¿Te quedan muchos deberes Que hacer? Un poco, ¿no? Pero es que el cumpleaños De tu madre Va a empezar Ahora ¿Sabes? Así que yo que tú Paraba ya un poco No sé si vendrá Todo el mundo Esperemos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Comprar aspiraciones Recompensa De toda la vida Eh Ah Después Heroína Gandula Miembro Anfitriona Legendaria Adquirir Para que venga todo el mundo A la fiesta Vale Perfecto Y ahora ¿Qué? No estamos comiendo ¿Sabes? Y yo quiero que comamos Vale Pero vente Déjalo ahí Y que ya cada uno Se sirva un poco Lo que quiera ¿Vale? Y ya tendrán que empezar A empezar a venir gente Aquí aún no viene nadie Ah, bueno Pues si quieres Échate un ratito A la siesta ¿Vale? Échate una siesta Perfecto Ah, mirad Ya empieza a venir la gente Gracias Gracias por venir Dejar los alimentos Por aquí Por favor Dejarlos fuera Muy bien Y cuando queréis Podéis salir fuera De donde es toda la party Ay, mira la Yuri Me encanta Yuri Ay Me vas a Cuando vea mi marido Me la lía Como me vea el marido La lía Eh Recibir flores Escuchar Vale Muy bien Vale Muy bien Vamos a irnos aquí Y bueno Yo creo que vamos a empezar A cortar Ya la tarta Aunque está anocheciendo Y anochece muy pronto No quiero que anochezca tan pronto Si quiero poner Eh Encender Y también voy a encender Porque Para quien quiera jugar Con los juegos estos Y vamos a Soplar velas Vale Vamos a soplar velas Elsa Beltrán Así que todo el mundo Fuera Por favor Venga Todo el mundo Fuera Venga Y tú también Anda Que es el cumple De tu madre Venga Todo el mundo Fuera Que es el cumpleaños Va a ser una señora Más adulta Venga Todo el mundo Venga Yujuuu Venga Vamos Por aquí Por favor Venga Que es tu cumpleaños Encender Todas las luces Pide un deseo Muy bien Vale Vale Perfecto Y vamos a ver Como crece Venga Es tu momento Crece Vamos A crecer Voy a dejar Que se tire Vale Vamos a tirarnos Todos Y que Coma tarta Quien quiera Vale Eso es lo importante Que coma tarta Quien quiera Ay No entramos Todos Vaya Bueno No pasa nada Vale Muy bien Y yo quiero Que él Sea su novia Vale Pedir una cita No sé Cómo van Los amores Maite Ah Pero ¿Sabes lo que Podemos hacer? Ya sé Lo que vamos A hacer Porque lo Podemos Hacer Podemos Ofrecerle Un cambio Vamos a comprarlo Vamos No sé dónde A ver A ver A ver A ver A ver No me acuerdo Dónde está Actividades al aire libre No estaba ahí Creo recordar Era en habilidades Puede estar por aquí Lo que busco Pues tiene que estar Vale Aquí está Muy bien Vamos a colocar Esto por aquí Son mil 500 Bueno No pasa nada Y yo creo Que ella Va A hacerle No Ofrecer un cambio Radical A Maite Que Maite Está un poco Fea Las cosas Como son Y vamos a ver Si acepta Vale Vamos a ver No sé Ahora mismo Ahora mismo No sé ¿Qué hace ella? Ah se está bañando La piscina Muy bien Pues venga Vamos A hacerle un cambio Radical Su madre No la va a reconocer Va a decir ¿Dónde está mi hija? ¿Qué la habéis hecho? Venga Ella Vale Ella ya va Ah fijaos Qué pinta Me lleva Con esos trapos Que me tiene Así que bueno Pues vamos a cambiarla Y enseguida volvemos Y vamos a ver Cómo ha sido su cambio Bueno Pues ya tenemos aquí La Lo que le hemos hecho Le hemos maquillado Le hemos cambiado Un poquito Pues esa ropa Que tenía Y bueno Pues le hemos puesto Se ha quedado con la ropa De De fiesta Pero bueno No pasa nada Aquí la gente se sigue bañando Y sigue disfrutando De la piscina Mientras nosotros Vamos a ir al baño Ahora mismo ¿Por qué no vas al baño? Roto no está Y usado Lo podemos usar Vale Así que Está muy bien Luego por otro lado Vamos a ver El que hace Yo quiero que Dejes lo que estás haciendo Y te pongas a hablar Con Con ella Sabes que para algo Hay que buscarla Vale Aquí la tenemos ¿Vale? Así que vamos a Bailar juntos Vamos a bailar una lenta Vale Vamos a bailar una lenta A ver ¿Ya quieres? Sí Sí Bueno También tenemos sueño Pero bueno No pasa nada Mañana vamos a pasar el día Venga Baila con él Una lenta Ah no Pero yo quería una lenta No quiero Bailar una lenta A ver si ella quiere Esperemos que quiera ¿Quieres bailar conmigo Una canción lenta? Una canción lenta Por favor Vale Sí Sí quiere Vamos Oh Qué bonito Qué bonito el amor Qué bonito todo Pero no tendría que ser al revés La que tú le dieras la vuelta Romántico Romántico Dar flores Vamos a Un rojo romántico Vale Muy bien Pero no te duermas Dale las flores Y al menos Ah bueno Ya se va Vale No pasa nada Que ya podemos dar Como finalizada A la fiesta Vale Vamos a Pedirles a todos Que se marchen Vale Y ya pues Tú si quieres Vete Limpiando todo Limpiar Limpiar Y limpiar También por aquí Puedes darle Si quieres a limpiar Y a limpiar Mientras Tu madre le dice Que se vaya todo el mundo Vale Ah no Es el padre ¿No? El hijo Se va a la cama Ya creo Ah y está potando Porque está sentado Más la cena Está sentado Más la cena Te vas a poner Enferma Mala Y lo peor del mundo Eso te queda Muy bien merecido ¿Dónde vas? A la ducha No No te vayas a la ducha Vamos a dejar La casa más o menos Recogida ¿Vale? Vamos a limpiar Y también Vamos a limpiar El sushi Vale Muy bien Si oí ruido de fondo Son gente Que viene Y que a las 2 de la mañana Que son las 2 de la mañana Se ponen a chillar Por la calle ¿Sabes? No tienen un respeto Por la gente que duerme No por nada Sino porque mañana Hay gente que trabaja Y madruga No sé ¿Sabes? Pero bueno La gente está así de loca Loca, loca Vale, perfecto Bueno, pues tú ya Ya has terminado Vale, pues si quieres Dúchate Date una ducha Vamos nosotros a A quitar esto Muy bien Y no sé si nos han hecho Algún regalo Miremos a ver Si nos han regalado algo No, no nos han regalado nada Está ahí todo Vale, pues yo creo Que nosotros por nuestro lado Si vamos a hacer así Vamos a ir quitando los globos Y todo lo de la fiesta Vale Y esto también Que tampoco ha tenido Muy buen resultado Pero bueno Algo es algo Y la música También la vamos a quitar Porque en el juego También los vecinos Tienen que dormir No solamente en la vida real ¿Qué le pasa? ¿Tú no tienes sueño? ¿Por qué no te vas a dormir? Pues mira Vamos a limpiar eso Ahora, pues listo Ahora vuelves Vale, eso por ahí Y eso por ahí Y ya si quieres Solamente si quieres Puedes irte a dormir ¿Vale? Y... Bueno, es que ahora está lloviendo Está lloviendo Vamos a parar el agua Desactivar agua Perfecto Y... Vamos Voy a poner una cosa Que se me había olvidado Y esto no es Lo que es Si no pongo Lo que tengo que poner Vamos a irnos a duchas Vamos a poner la ducha Esta de madera Y la vamos a colocar ahí ¿Vale? Ahora ya Así que Puedo dormir tranquilo Ya puse lo que quería Vale Muy bien Pues ya está todo Ya hemos terminado El día de hoy Y el cumpleaños Y ya están todos Otra vez Durmiendo Ella empieza Dentro de dos días El... Tiene que ganar también Habilidad Pero bueno No tiene tampoco Muchas ganas Y de social Yo no sé por qué Tienes tan poco La verdad que no lo entiendo No entiendo Por qué tan poco De... Ah, se te ha roto Pues mira No te vayas a dormir Repara la ducha Anda Que de manitas Te va a venir muy bien Porque además Lo necesitas Creo que necesitas manitas En el trabajo Puede ser que necesites manitas Eh... Sí Necesitas manitas Además estás en un nivel 7... Bueno, 8 ahora mismo Así que te va a venir muy bien Vete a dormir Vamos todos a dormir Vamos a apagar todas las luces Apagar la música Y vamos a apagar todas las luces Y yo creo que aquí chicos Vamos a dejar concluido El capítulo de hoy Vale Vamos a apagar aquí todo Esto por aquí Y esto también por aquí Apagar Muy bien Pues vamos a dejar aquí Este capítulo de hoy chicos Espero que les esté gustando Esta serie Y bueno También espero que os haya gustado En la casa Si os ha gustado Ya sabéis que en los comentarios Podéis decirme Que la añadiríais a la casa Aunque yo creo que la casa Ya se puede quedar como añadida Muy prontito la subiré Para que la podáis descargar Todas aquellas personas Que queréis descargarla Y bueno Pues solamente me queda decir Que Like, favorito Y suscribiros al canal Si no lo estáis Comentar el vídeo Porque sabéis que siempre ayuda Y me gusta Y siempre respondo A todos los comentarios Que me dejáis O bueno O lo intento Así que chicos Nos vemos mañana En un nuevo capítulo De los Sims 3 Pero esta vez será de mano De los Sims 3 Salto a la fama Y nada chicos Me despido todos vosotros Soy Doritos Sims 01 Un saludo muy grande Y hasta mañana Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil